¡Uuuh! ¡Esto está dura! ¡Esto está dura! ¡Uuuh! ¡Oye, esto es mejor! Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Marcos Alberca y esta vez os hablo desde Central Park. Estamos en Nueva York y vamos a grabar un vídeo de los más esperados para el canal. Este vídeo es haciendo fotos a desconocidos. Por supuesto, no soy el inventor de este vídeo, ya que lo han grabado bastantes personas, pero es una práctica muy común. Y bueno, ya que estamos voy a mencionar, en España los primeros fueron Sebastián Cava, en América, por supuesto, mi fotógrafa favorita Jessica Kobeysi y más gente. Pero bueno, esta vez vamos a hacer este vídeo que va a ser a mi manera y en vez de ir por la calle haciendo fotos a un montón de gente, simplemente voy a seleccionar cuatro lugares y voy a acoger a unas personas y voy a dedicarles un poquito más de tiempo. Voy a hacerles como una mini sesión. Así que, si os parece bien, podemos empezar. Ah, pero primero quiero dar de comer a unas ardillas, tío. Siempre he deseado venir a Central Park a dar de comer a las ardillas. Bueno, el que está grabando ahora mismo es Pixel, Pixel, tío. Vamos a comprar unos buenos cacahuetes y a ver si sacamos alguna foto. A ver, tenemos un montón de gente por ahí. Simplemente tengo que buscar a una víctima y ofrecerles si le puedo hacer fotos. Estaría bien que fuese una pareja. ¿Dónde están las ardillas? Me prometieron que aquí había un montón de ardillas. Bueno, pues esto es lo que te puedes encontrar en Central Park. Un cubo lleno de palomas. Pero por Dios. Vamos a darle un pinut a una ardilla aquí en Central Park, pero se la va a tener que ganar. Va a tener que hacer una pequeña dominada. A ver, en realidad cuenta cómo hacer fotos a desconocidos. ¡Qué mona, por favor! Mira qué foto tiene ahí con la luz. ¡Qué mona, por favor! Pero qué coño. Tú, mira esto ¡Píxel! ¡Píxel, mira! ¡Píxel, mira! ¡Píxel, mira! ¡Mira este mío, un vistador! Oh, excuse me, I have a question for both of you. Do you want to have free portraits for a YouTube video? Do what now? Free portraits. Okay. Yes, are you prepared? Free portraits? Yes, for a video. For a video? Yes, I'm a YouTuber. I'm a photographer and I'm taking pictures to strangers. Yeah. So, you are my models now? That's a fair! Yes, yes. So, let's go. Bye bye, Pixel, me voy con ellos. Vale. Bueno, pues tenemos a nuestros próximos participantes. Your names? Kyle. And? Hailey. Okay, Kyle and Hailey. And have you ever post for pictures? No, I'm sure she has, but not me. It's the first time. Vale, pues vamos a empezar. Yo creo que en esta parte que tenemos sombra y tenemos los edificios detrás. Puede estar bastante guay. Kyle and Hailey. Yeah. I think we can start here in this big rock. Okay. Vale, pues esta escena me ha gustado. Van a ponerse ellos justo aquí donde están. Y yo me voy a poner desde aquí. Vamos a sacar un poco de roca y un poco de los edificios. Vale, para empezar yo creo que podríamos utilizar... Vamos a empezar con un 35, que suelo empezar con más distancia vocal. Pero un 35, a ver si puede salir todo. Y luego ya vamos ampliando. Vamos a empezar con un poco de roca y un poco de roca y un poco de roca y un poco de roca. Vale, vamos a probar ahora con el 50 milímetros y luego pasamos al 105 para hacer así un poco más de retrato de primer plano. No. Ah, okay. I was trying to mute for you. I was trying to mute for you. Creo que vas a estar aquí, en esta parte de la roca, levanta, sí, eso es lo que pasa. Y ahora es hora de hacer fotos de Heile. Perfecto. So Heile, you are going to be here, place your back maybe here. Ok. Get on the top of the rock. In the middle. More? Oh, I'm blocking it. Ok. Hey, the ones with me and you are good. Yeah? Yeah. Aw, that is good. That is good, isn't it? That's awesome. Thank you. Those are awesome. I love that one. Yeah, that's cool. I think those squirrels are my favorite. I can send you also the squirrels if you want first. So, we have just finished. Eh, thank you for Kayla, for Hailey. Yes. That's it. Thank you very much for participating in this video. Eh, I will send you the pictures to the email. Perfect. You are very kind, so. I appreciate it. Ha sido un momento bastante guay. Hemos estado aquí haciendo las cuantas fotos y han salido cosas guays. Y nada, yo creo que vamos ya por la siguiente víctima. Ok. Thank you so much. No, you are welcome. You have an Instagram? Yes. Yeah? Right there? Yes. Perfect. And send it. Dang! Two hundred thirty thousand followers? What's up? I like it. Thank you so much. Thank you so much again. Thank you. Have a nice trip. Thank you. Bye bye. Bueno, pues ya hemos hecho las primeras fotos a la primera pareja y ahora vamos a ir en dirección a los puentes, que están solamente a cinco kilómetros o algo así. Pero bueno, habrá que hacer un poco de ejercicio y ver la ciudad. Así que vamos para allá y a ver a quién pillamos. Por cierto chicos, para el que no se ha enterado, he sacado unos cursos de fotografía para principiantes y os los voy a dejar abajo en la descripción. Son doce capítulos muy completos, podéis aprender un montón y desde cualquier parte del mundo. Solo con que tengáis internet. Así que abajo en la descripción. Ya que en este vídeo no estamos viendo gran parte de la ciudad, simplemente nos estamos centrando en la fotografía. Si queréis ver un poco más Nueva York, desde mi punto de vista, he subido un blog en Nueva York y os voy a dejar también el link en la descripción por si queréis ir a verlo. Seguimos en búsqueda de más gente. ¿Podría ser esta señora que viene por aquí? No. Hola. ¿Cómo se habla de este drone shot económico? Esto sí que es un drone shot. Bueno chicos, pues tenemos al próximo participante de hoy. Él es Dimitri, es skater y también hace fotos y estamos en su terreno. Estamos en el skatepark y vamos a hacer un par de fotos. Así que Dimitri, ¿estás preparado? Sí, estoy listo, hombre. Así que vamos a tomar unos shots. Vale, vamos a cambiar ahora el objetivo. Vamos a poner el 105 y luego probamos con el 14. El chico es súper majo, a ver si ahora sale hablando a cámara porque de verdad yo no entiendo, pero la gente en general aquí es muy muy baja. Vamos a hacerle unas cuantas con este objetivo y se las enseñamos a ver qué le parecen. ¿E incrediríamos? Puedes probar el otro lugar, que negarte otro? Dime qué lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer vamos a hacer esta abiertan dites caña. No. Boneniz. En el 16. Vamos a hacer esta abiertan yironle la 0.10. Estoy preparado de este 1.3 por diámetro. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ahora vamos a quitar la papelera y va a hacer un salto con un flip Vale, lo que vamos a probar ahora es con el 14mm Vamos a probar una estética diferente Tenemos el tren justo encima So much It's like every time A lot of trains, no, another one No So fast We are going to take now the 14mm to like a wide angle So we can try maybe a trick Like grinding or We can try a lot of things Let's go So now we are going to take some portraits Have you ever posed? I do a couple of, you know, poses But nothing professional Okay So excited We are going to drive We are going to drive So now we have finished the food And we are going to drive And we are going to drive And we are going to drive And I am going to drive And we are going to drive Y nada, vamos a continuar a por la próxima víctima. ¿Puedo hacer un video para un YouTube? ¿Puedo hacer un video para gratis? ¿Tienes que estar en una foto o tengo que dar una dirección? No, nos diga. ¿Quieres que estar ambos? ¿Puedes estar en el video? ¿Puedes estar aquí? ¿Puedes estar con él? ¿Puedes dejar esas cosas aquí si quieres? ¿Puedes estar en el video? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes tener estas fotos? ¡Sí, por supuesto! ¡Mamma mia! ¡Gracias! ¿Te gustas las fotos? ¡Sí! ¿Cuál es tu nombre? Andrea ¡Roberta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chavales, yo lo siento mucho pero de verdad que no puedo seguir así con el vídeo Hace muchísimo frío, o sea, se me están congelando las manos y me he tenido que poner el gorro y todo, ni siquiera me he traído el abrigo grande, así que veo un sitio calentito como algo, me caliento las manos y si queréis vamos a Times Square, por ejemplo, que hay mucha gente y ya de noche seguimos con estas fotos Bueno chicos, vamos a entrar en una de las tiendas más increíbles que he visto hasta el momento que se llama Fao Schwartz youtuber, sí ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Halfa milion? ¿Halfa milion? ¿De verdad? Yo quiero estar en tu vídeo probablemente Sí, sí, claro Pero en tu canal, déjame verlo Esperen Esperen, quiero verlo Sí, sí, sí Soy de Corea Marcos 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 Alberca ¿De dónde eres? De España Marcos De Venezuela, salud ALB Alberca, aquí está Uh, 464 mil Me cuadra Síganme Bye ¡Viva Venezuela libre! Madre mía, si ya os digo yo que aquí la gente es muy baja Vamos a ver a lo que iba Vale, esto es una tienda de chuches y de juguetes pero cosas... rollo esto ¿Pero qué? ¿Medio metro de chuches, tío? Esto no puede ser, de verdad What? Pero por dios, si esto tienes para comer y merendar Memo for the stuff, tío, de los Simpsons ¿Y el flameado de Moe? No me lo puedo creer Y como no, pues piedras también ¿Qué te has pillado? Una ¿Una? Las he visto ahí al fondo Bueno, ya estamos ready, ala Vamos a apagar y nos piramos Ahora sí ¿Qué quiere ese modelo? Ese, ese, ese chaval demorado otro Vamos a por este Corre, corre, tío Que no se lo tenga de este impresión Tu va muy rápido, tío Va demasiado rápido Yo creo que esto es inviable, eh Vamos a por otro Ya está, ya no se trapo Yo estoy suscripto al canal de OYOME Es lo mejor Yo aprendí alguna cosa, tío Hace ahí Un video sobre el flash Cómo uno puede coger los flash y todo eso Entonces yo aprendí eso Adelante Muchas gracias Díganse de todo Estos videos y La verdad que sí Pues sí, cuide de suerte Porque estoy buscando a gente Que va a hacer fotos No, no, no No, no Si tú quieres, dale Vamos a tirar la foto Y No, no, no Gracias por ver el video. 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 Y hasta luego.